¿Cuántos años tiene su niño? Mi hijo tiene 8 años. ¿Qué padecimiento tiene? Él nació de 7 meses, nació sin esófago. Él no tiene, él trae sondita por dentro en el cuello. A él no le baja bien la comida. A él me le hacen dilataciones. Cada 2 meses, cada 3 meses. Él requiere de 7 dilataciones. Como él trae su sonda por dentro en el cuello, no le baja bien la comida. Cada dilatación me viene costando $4,640. Ahorita yo tengo adeudo de 2 dilataciones. A mi niño no entra a quirófano si yo no pago. Yo pido a la ciudadanía que me apoye, aunque sea para una dilatación. ¿Qué padecimiento tiene? Cada dilatación me cuesta $4,640. ¿En dónde se la realiza? En el Hospital Infantil de Victoria. Nosotros nos vamos el viernes a Victoria. Ahorita no he tenido apoyo de nadie. Ya me pasaron las noticias, pero nadie me ha apoyado. Me quisiera pedir si me pudieran apoyar con lo que puedan, ¿verdad? ¿Este tratamiento es permanente o va a ser permanente? Mi niño me lo van a... Me le van a quitar la sonda hasta que cumpla los 18 años. Le van a poner un tubo de por vida. Él todavía trae sus sondas por dentro. Quisiera que me apoyaran. Ya he ido en varios lados. He ido en todos lados. ¿No tienen seguridad social ustedes? No, no tengo... Tengo seguro popular, pero no me cubre nada de eso. ¿Qué número podría apoyar? ¿Qué número? ¿Un número telefónico? Mi número telefónico es 833-443-4619. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!